¿Qué es la mordedura de serpiente? 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 Entonces, sí lleva una serie de eventos catastróficos para el paciente si no se atiende a tiempo. Y el tratamiento, además de corregir las cosas que vayan sucediendo, como bien dices, la insuficiencia renal o los sangrados, ¿hay antídoto? Existe antídoto para la picadura de víbora específico y para la mordedura y para la mordedura de coralillo. Es diferente. Como comentaba hace unos momentos, la de coralillo no se le va a aplicar al de la otra víbora y viceversa, porque no le va a ser mayor. Es diferente veneno. Sí, es diferente veneno. ¿El de la coralillo da síntomas diferentes? No, básicamente son los síntomas de una mordedura de víbora. La víbora que nos dijiste, la víbora sorda, ¿es grande? ¿Cómo de qué tamaño es? Es generalmente arriba de un metro de largo. También esa es otra diferencia entre víbora y culebra. Las culebras son más pequeñas, 30, 60 centímetros. Ya las víboras ya son de 60 en adelante de tamaño. ¿Qué son las que generalmente podemos encontrar en la ciudad de Oaxaca? Culebras, que sí pueden salir ocasionalmente en jardines y viven cerca de algún río. Exacto. ¿Qué qué dicen? Son culebrías. Esas son inofensivas. Sí, les digo, nos ven y a veces es mejor ellas huyen. Aparte, bueno, estos son los animales que son potencialmente mortales, pero hay otras especies de insectos que nos pueden picar y generan molestia, como por ejemplo las abejas, las avispas, las hormigas. ¿Qué tenemos que hacer o qué precauciones podemos tener cuando ya el paciente es alérgico, por ejemplo? Bien, ahí es lo que comentamos al principio, diferente lo alérgico con una intoxicación. En este caso es más una alergia y en estos casos lo primero que va a haber pues es aparición de dolor en el sitio de la picadura, hinchazón o edema y puede haber ya alteraciones más sistémicas, sobre todo las más peligrosas a vía respiratoria. Va a provocar lo que se llama broncoespasmo, se va a cerrar la vía respiratoria y es lo que pone en riesgo la vida del paciente. Entonces hay personas que el primer contacto con ese tipo de venenos, la respuesta es exagerada. Entonces esas personas son alérgicas y deben de tener cuidado de no exponerse o los niños no exponerlos a lugares donde hay abejas, donde hay avispas, hormigas, básicamente. ¿Y el tratamiento en estos casos, cuando ya se sabe que un paciente es alérgico o está presentando estos síntomas por primera vez, cuál sería? El tratamiento en sala de urgencias lo primero es ver lo que es vía aérea, lo que es circulación, lo que es respiración. Si todo eso está bien, ya nos vamos a lo que es el tratamiento con antihistamínicos generalmente o esteroides para disminuir la respuesta alérgica del veneno. Un paciente que ya se sabe alérgico, por ejemplo, a las abejas, ¿debe traer algún dispositivo para él utilizar en caso de una emergencia? En el caso de los niños a veces es un poco difícil, ahí más bien llevarlos inmediatamente a lo que es una sala de urgencias para que sea tratado. Máxime si ya se sabe que es alérgico. Y, por ejemplo, cuando, que me ha tocado de forma frecuente en la consulta, que están de vacaciones, no sé, en Puerto Escondido, y ahí es donde reciben la picadura, se ponen mal y no siempre cuentan con todos los servicios de atención. Había un dispositivo que era como una plumita de adrenalina que algunos pacientes lograban conseguir. ¿Estos ya se venden o es nada más de traerlos prácticamente a Estados Unidos? Aquí en nuestro medio no lo he visto, no sé que se pueda conseguir. Básicamente son medicamentos hospitalarios que sí tienen control para poder adquirir sobre todo lo que es adrenalina. Entonces es difícil que ellos lo carguen. A lo mejor lo que pudieran cargar serían esteroides intravenosos. Y sí, es cierto, a veces la mamá ya sabe aplicar el medicamento y se lo aplica en lo que llegan al hospital. ¿Podría ser potencialmente mortal en un niño que tiene alguna alergia? El que ya es alérgico a ese tipo de veneno sí es potencialmente mortal. Sí, sí, sí puede, por el mismo la falla respiratoria que puede presentar, sí pudiera ser mortal en este caso. ¿Y esto de cuánto tiempo estaríamos hablando para poder acudir a un servicio de urgencia? Sí, sería inmediatamente, ¿no? En cuanto se ve una... Si por ejemplo sabemos que ya es alérgico, inmediatamente, si es un paciente que le acaba de picar y empieza con los síntomas, y a veces uno o dos minutos ya empiezan con la... dificultad va a respirar, se escucha cómo se cierra la vía, inmediatamente hay que llevarlos. La respuesta es muy exagerada en ellos. En niños pequeños nos podría orientar, si no sabemos qué cosa le está pasando, nos podría orientar que tras una picadura, por ejemplo, que se paran en un hormiguero, que a veces suele pasar con los niños, que se hinchen los labios, o cómo saber que realmente ya está presentando una reacción ante la picadura. Sí, básicamente es la hinchazón generalizada, se pueden poner rojos, pueden quejarse de comezón o picazón en el cuerpo, y como bien dices, edema o hinchazón de los labios, de los ojos, de lo que es las orejas también se les inflama, entonces inmediatamente hay que llevarlos a urgencias. Ahí estaremos hablando de algo un poquito más serio. ¿Y para esto no se utiliza ningún antídoto realmente? No, ahí no hay antídotos, pero sí hay más que nada el tratamiento para una alergia. Bueno, hubo una temporada que en la ciudad de Oaxaca había panales de abejas africanas. Ah, bien, también. Estas sí son venenosas, aunque no sea uno alérgico. Sí, provocan una reacción más rápida, más exagerada en el paciente, y esas sí tienen que ir inmediatamente a urgencias. ¿Y para esto hay antídoto o cómo se trata? No precisamente un antídoto, se trata como una alergia también. ¿Con desinflamatorios, esteroides? Con esteroides, con antihistamínicos, pero aquí el problema es que sí hay más alteración a lo que es nivel vía respiratoria, a nivel circulatorio. Entonces a veces hay que hasta quintubarlos. No pica una, además pican todas, ¿no? Y pican un montón. ¿Y sigue habiendo esto? Porque eso fue hace unos años, que incluso Protección Civil y los bomberos era que ponían unos avisos y trampas. Ajá, unas trampas. Hasta ahorita ya no he tenido reporte o casos de ese tipo de ataque por abejas africanizadas. Ya disminuyó, yo creo. Además de forma privada y trabajas creo en el Seguro Social, ¿verdad? ¿Dónde podemos encontrarte, Gerardo? Ah, bien, pues en las mañanas estoy en el Hospital San Lucas. De manera particular, en las tardes estoy en el Servicio Especializado de Urgencias, en la Alistaz de Cabrera, ahí en el centro de la población. Y fin de semana en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Muy bien. Entonces, a estos lugares sí se puede referir alguien cuando tiene alguna picadura de estos animales. Sí. ¿Siempre hay disponibles los sueros? No siempre. Desgraciadamente en medio público hay a veces desabasto. No siempre hay, pero hay convenio entre instituciones y si en una institución no lo encuentra y la otra se los prestan, hay esa facilidad pues para salvar la vida. Muy bien. ¿Teléfono de contacto? Sería celular, el 951-171-9097. En Facebook estamos en CU Oaxaca, CU Oaxaca en Facebook. El correo electrónico, co.oaxaca.gmail.com y en los lugares que ya mencioné. En el Hospital San Lucas. ¿Dirección, teléfono, lo sabes? El Hospital San Lucas es Belisario Domínguez, 202, esquina Las Rosas. Este es en las mañanas y en las tardes en Ignacio Zaragoza, esquina Gregorio Chávez, en el centro de Tlalizac de Cabral. Muy bien, pues muchas gracias por haber acudido al programa. Yo creo que es una información que va a ser de mucha utilidad para los padres de familia y pues para público en general, porque muchas veces no sabemos realmente que tenemos especies venenosas y potencialmente mortales en nuestro medio. Entonces, para que sepan qué hacer, cómo identificarlos y dónde deben acercarse. No todo se cura con chocolate, embarrar ajos, ávila. Entonces, es muy importante que lo tengan esto en mente. Ha sido todo por hoy. Les agradezco que nos hayan acompañado. Soy la doctora Jessica Ortiz Moreno. No se olviden de darle like a mi página de Facebook, nuestra pediatra, doctora Jessica Ortiz Moreno. Mañana tenemos repetición a las 10 de la mañana y recuerden que cambiamos de canal, ya no es el 152, ahora estamos en el 71 de Easy para futuras ocasiones. Así que nos vemos el siguiente miércoles. Gracias, es todo por hoy. Gracias. 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 Gracias.